¡Eso es sencillo! ¿Pero cómo? ¿Eso no lo sabían? Queridos y queridas hermonautas, hoy hablaremos sobre la vitamina B complejo que es un complejo de vitaminas que pueden servir para regular diferentes funciones en nuestro organismo Una de las más importantes fuentes de complejo de vitamina B es la levadura de cerveza Saccharomyces cerevisae es una especie de hongo se puede comprar en forma de granulado o en forma de pastillas, cualquiera de las dos formas sirven ayuda a nuestro organismo a recuperar muchas funciones del sistema inmunológico mejora la flora intestinal, también baja índice glicémico, baja colesterol malo, baja los triglicéridos ayuda a engordar o también perder peso, mejora nuestra piel también ayuda a recuperar las funciones de tiroides cuando está funcionando demasiado poco y baja la presión alta pero, ojo, los que toman medicamentos para la presión alta quiero decir, para bajarla no deben tomar levadura de cerveza porque puede intervenir el funcionamiento de las medicinas a mi me suspendieron una vez en un baño de cerveza y decían que va a ser muy bien para mi cabello y para mi piel como que te suspendieron, no entiendo me corrieron del spa me dijeron, si todos los clientes chupan la cerveza como usted, no quedaría nada para los baños para quienes se quedaron con la duda, la levadura de cerveza no contiene nada de alcohol es simplemente una levadura que crece en la cebada y se aprovecha para fines medicinales y dietéticos la levadura de cerveza tiene algunas importantes contraindicaciones no deben tomarla personas que tienen ácido úrico, que tienen gota, que tienen piedras en los riñones que tienen enfermedad de Crohn, colitis o están bajo tratamiento contra los hongos la dosificación depende del peso de la persona y de su estado de salud generalmente se inicia con una cucharadita de café al día por la mañana porque añade bastante energía al cuerpo y si la toman por la noche, no van a dormir si te gustó el video, ponle click me gusta inscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, debes de hacerlo y ya y también recomienda mi canal a todos tus amigos y amigas deja tus comentarios con sugerencias para mis próximos videos chao chao